Hay una información que subió ayer en su cuenta de Twitter, tanto el Ministerio de Defensa como la Policía, dando cuentas del apresamiento de 380 ciudadanos, y creo que es importante dársela por aquí a la gente al que no se haya podido enterar, con el propósito de evitar contagios y de ayudar a la campaña que se hace en República Dominicana para evitar la propagación del coronavirus. Esa nota del Ministerio de Defensa habla de que miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han detenido a 380 ciudadanos por estar transitando sin la mascarilla. Ya todos sabemos que se ha hecho obligatorio, lo ha dicho el presidente de la República, lo ha dicho el presidente de la Comisión de Alto Nivel que coordina las políticas contra el coronavirus, lo ha dicho el ministro de Salud Pública, que es obligatorio estar en sitios públicos o en los centros de trabajo con la mascarilla puesta. Entonces, para que usted se evite un mal rato, y esta es una información que la hacemos para todo el público, la hacemos para el país, a la gente que se va a desplazar, que procure proveerse de la mascarilla y ponérsela, colocársela, porque lo puede detener la policía o lo puede detener un miembro de las Fuerzas Armadas. Y bueno, en el caso de los detenidos, fueron provistos después de la detención, según dice la nota, de la mascarilla y se fueron con ella. Pero de repente esto puede cambiar y lo que pueden hacer es someterlo. Recuérdense que estamos en un estado particular, en un estado de emergencia, y hay disposiciones ejecutivas por las que a usted le pueden apresar sin una orden de un juez. Hay una disposición esta y usted la tiene que cumplir. Mientras estemos en ese esquema, y además con un asunto de responsabilidad social, con un asunto de responsabilidad con usted y con su familia, ande con su mascarilla puesta. Difícil la situación, Dani, es difícil. Las autoridades tienen que vigilar que la gente esté bien cuidada en salud, mantener el orden, no excederse, porque se está observando que de cualquier situación se arma tremendo problema a nivel de opinión pública y todas estas cosas. Pero el gobierno tiene que ir trabajando en otros asuntos. Por ejemplo, la gente del campo que produce, que antes colocaba sus productos en los hoteles que los consumían los turistas, ¿qué hacer con esto? Pues el gobierno está dando respuesta. Miren qué interesante, ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, hablaba, informaba, de la adquisición de productos en grandes cantidades, de pollo, por ejemplo, de leche, de queso, de tomates, en grandes volúmenes, para que esos productores no pierdan tanto dinero. Observaba recientemente en uno de los mercados de la capital, creo que el mercado de la avenida Duarte, el mercado nuevo, donde había una gran cantidad de camiones cargados de plátano, de guineo y ese tipo de productos que antes se consumían en los hoteles y ahora nos estamos dando cuenta, gente que pensaba y decía, ¿a mí en qué beneficia el turismo? Pues mírelo ahí, el turismo usted lo beneficiaba, porque en esa cadena de arrastre de la economía, de esos turistas que consumían bienes y servicios, no está y ahora se está sintiendo. Qué bueno que el gobierno esté haciendo esa adquisición de tomates, anuncia el Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, la adquisición de leche, a los productores de queso y los consumidores o los productores de pollo, pues tienen ahí la oportunidad de colocar, están hablando de más de 5 millones de libras de pollo que el gobierno estaría adquiriendo. Qué bueno que esté también atento a esas cosas, porque en el campo la gente que produce, que se levanta temprano, que trabaja y espera recibir algún tipo de ingreso, ha quedado en medio de procesos de cosecha. ¿Y qué va a hacer con esos rubros? Qué bueno que el gobierno haya decidido tomar eso en cuenta, mientras atiende también esas cuestiones de las mascarillas y orientar a la gente. Ayer, ayer, di con el Freddy en ese punto desde marzo para el plantear, porque ayer, cuando...